¡Aleza, pon mi carro de Manolojava! ¡Olé! ¡Olé! ¡Olé mi mano a los probados! ¡Olé! ¡Mi carro! ¡Olé! Mira que voy abajo a poner para ella al patio, que ha hecho la hueca. ¡Qué rica buena! Escúchame mi hermano, que me voy a dormir en retiro la fiesta, que estoy cansado. Y que luego quedamos para arreglarnos para los sevillanas, ¿no? Muchos besos, vaya usted con Dios. Vale, vaina, pues perfecto. El fin de labio, toque de ritme, peluquería, crema hidratante, y maquillaje, ¡qué belleza al instante! ¡Esa gitana! ¡Esa gitana! ¡Esa gitana! ¡Se conquista bailando por sevillana! ¡Esa gitana! ¡Esa gitana! ¡Esa gitana! ¡Esa gitana! ¡Esa gitana! ¡Esa gitana! ¡Esa woke up early, made herself a coffee, and spent all the morning studying for a test! On the other hand, Paula got up early too, where she spent her morning playing piano. ¡Esa gitana! ¡Esa gitana! ¡Esa gitana! ¡Esa gitana!